Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un día más con tu lectura. Mi nombre es Teresa y comenzamos tu lectura. Actúa con intuición y sabiduría. Bueno, algunos estáis con mucha pasividad en el tema del trabajo, retrasos en cosas que estáis esperando que se den, que se lleguen y se están retrasando demasiado. Esto te hace estar en un ambiente deprimido, un ambiente triste, pero hay que tener decisión y fuerza porque viene actividad. Viene actividad y las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Aquí por lo menos están hablando de que viene un periodo de muchísima suerte. Entras en un bucle, en una energía de que las cosas se van a empezar a dar, que las cosas van a ir llegando, van a ir fluyendo. Vas a tener ayuda, vas a tener cooperación con otras personas, vas a cooperar con otras personas. Sobre todo con personas que además son bastante respetables y bastante confiables. Puedes confiar y de ahí te va a venir poderío económico. Te viene dinero por esa cooperación, con esa ayuda, te viene dinero. O sea, vas a empezar a construir algo nuevo, a construir algo nuevo, diferente. Triunfo total, triunfo total, triunfo total. Llegada de acontecimientos nuevos, de cambios, de cambios, cambios, cambios. Es que vienen cambios y asociaciones muy fértiles con otras personas en conjunto. Y tu esfuerzo se va a ver compensado. Porque vas a tener que hacer un gran esfuerzo para estas nuevas cosas que vienen. A nadie le regalan nada, lógicamente. Pero ese esfuerzo va a ver compensación. ¿De acuerdo? Son muy favorables todos los cambios. Son muy favorables, bastante favorables. Bueno, os voy a comentar una cosa que ya lo he comentado en otros vídeos. Lo he comentado otras veces, pero siempre lo comento al final de los vídeos. Y como muchos no llegáis al final del vídeo, pues no lo escucháis. Lo vuelvo a repetir. Yo no hago tiradas personales. ¿De acuerdo? Porque muchos me preguntáis en los comentarios. Lo que yo sí que hago son trabajos de santería. Que no tiene nada que ver con la brujería. Que hay personas que lo confunden. La santería se trabaja con los santos. Para aperturas de caminos. Para tema de trabajo. Para tema de dinero. Para temas de pareja. Apertura de caminos. Se hace la consulta con el santo. Y depende de la respuesta. Y de lo que salga. Si se hace la obra o el trabajo que se mande hacer. Ahí os dejo un teléfono de whatsapp mío. Para contactar las personas que verdaderamente tengáis una necesidad. Y bueno, aclarar también que con la santería no se hace ningún trabajo. Para hacer daño a otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, pues os lo digo ahora a mitad del vídeo. Porque otras veces lo digo al final. Y entonces, bueno, pues no se entera la gente. Continuamos. ¿Tú estás ahora mismo contactando con una persona que no es muy clara contigo? No te habla con claridad. Sí que es como que estás ya manteniendo una comunicación más avanzada. Esto es un poco las personas que estáis sin pareja. Pero, 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 pero. Esta persona no es lo que dice ser. Esta persona tiene doble cara, doble personalidad. Y tú estás como que lo estás considerando como una persona muy confiable. Pero tiene doble personalidad. O sea, doble cara. Es como que tiene una máscara. Por delante te dice una cosa, pero luego actúa de otra forma diferente. Así que, bueno, pues tú mismo, tú misma, tomando tus decisiones. Nadie te puede decir las decisiones que tú tienes que tomar. Porque las tienes que tomar tú las decisiones. Aquí hablando un posible corte con esta comunicación. Pero esto no tiene que influir en tus decisiones. Lo que te digan un poco las cartas. Sino llevarte por tu intuición que nunca nos va a fallar. Nunca nos va a fallar la intuición. Y es importante que escuches un poquito a tu corazón. Los que estéis en una relación de pareja. Tienes miedos, tienes dudas. Hay muchos obstáculos. Es que hay muchos obstáculos en la relación. Muchísimos obstáculos. Demasiados, diría yo. Esto te crea bastante sufrimiento. Estás al lado de una persona que es como autoritaria. Tiene mucho carácter, mucha autoridad. Pero es que hay una unión de amor. O sea, aquí sale una unión de amor. Y con el tiempo habrá un poquito más de equilibrio. Te tienes que tomar una temporada para ti. Te hablan de que te tomes un tiempo para ti. Un tiempo para que las cosas, digamos, las cosas vuelvan. Las aguas vuelvan a socauce. Hay celos. Hay muchos celos aquí por medio. Hay celos. No sé. Hay alguien que está por aquí como malmetiendo en la relación. Como creando malos entendidos. Enemigos ocultos. Esa es la palabra. Enemigos ocultos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. 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 Gracias.